Aquí desde la sede de PASCO, mediodía de domingo, estamos disfrutando del partido que está disputando Guillermo de Sousa, se está midiendo con Mariano Cabrera por el Metro Video Tennis Pro de la primera categoría. Se le fue larga la bocha a Guille. Muy bueno lo de Mariano, goleando y dejando la imposible de alcanzar para de Sousa. Esta vez es la bocha de Mariano que se queda corta en la red. Mariano Cabrera Mariano Cabrera Mariano Cabrera ¡Gracias! ¡Gracias!